Hola amigos, soy Rafaster y en este vídeo vamos a ver unos temas muy puntuales relacionados con la capa de red específicamente con el direccionamiento IP versión 4, que son los temas de SIDER y VLSM que al principio pueden causar un poco de confusión, pero acá vamos a resolver esos detalles básicamente estos temas tratan de resolver las limitaciones que nos da un direccionamiento con clase cuando toquemos estos temas de SIDER o VLSM, inmediatamente debemos nosotros asociarlos con un direccionamiento sin clase o classless ¿ok? pero ¿qué es todo esto de con clase o sin clase? principalmente nosotros sabemos que dada una dirección IP versión 4, esa va a pertenecer a una determinada clase las clases de repente ya las conocemos, que son las clases A, B, C, D, la clase multicast ¿verdad? entonces el direccionamiento con clase me indica que para una dirección IP para una determinada dirección IP, esta IP va a pertenecer a una determinada clase ¿y cómo voy a saber yo a qué clase pertenece? según la información que está en su primer octeto para ser más específicos, en los 3 bits más significativos de ese octeto ¿ok? entonces, ahora que ya sabemos a qué clase pertenece esa dirección IP inmediatamente podemos saber qué máscara de subred o qué máscara de red está asociada a simple y a esto es lo que se le conoce como un direccionamiento con clase el direccionamiento con clase nos permite determinar de manera inmediata qué cosa la máscara de subred sabemos que esto es importante para saber qué host pertenece o no pertenece a una red o qué paquete debe ser enviado a qué red en específico ¿ok? pero ustedes dirán ¿y acá cuál está el problema? básicamente acá hay problemas ¿por qué? porque no nos permite ser tan flexibles con la dirección IP por decir, ¿no? si yo solicito una dirección IP y el proveedor de servicio de internet por ejemplo, ¿no? es un ejemplo muy específico me da una dirección de clase A entonces, yo al tener una dirección de clase A sé que mi máscara de subred es de 8 por lo tanto, la cantidad de hosts que voy a tener va a ser ese de aquí, que es una cantidad sumamente alta, ¿verdad? ¿cómo sé que es de clase A? porque su primer rango en decimal lo puede terminar acá ¿sí? por ejemplo, una red 10.1.0 bueno, en realidad es 0 10.0.0.0 ¿sí? ¿qué sería esto? es una dirección de clase A por su primer octeto ¿ok? ya terminamos acá pero el problema donde más lo vamos a notar es la parte del enrotamiento bien, para decirles el problema rápidamente ¿sí? imaginemos que yo como ISP tengo este rango un rango de clase B 173 o 173.13.0.0 sabemos que por su primero teto este rango es un IP de clase B por lo tanto, su máscara de manera automática sabemos que es de 16 por ser de clase B ahora digo si voy a distribuir este IP que tiene esta cantidad de hosts ¿sí? disponibles ¿por qué mejor no lo subneteo y así tengo este IP la posibilidad de poder distribuirlo entre varios clientes ¿no? por ejemplo se me me imagino que para un router por ejemplo este router 1 le asigno una subred que es de longitud de prefijo 17 ¿sí? punto 0 con máscara de 17 estoy subneteando ojo que el hecho que yo trabaje con un direccionamiento con clase no quiere decir que no pueda subnetear ¿ok? yo puedo subnetear todo lo que quiero por dirección IP ¿ok? si yo subneteo a veces se confunden y dicen ah subnetear es VLSM y no es así ¿ok? bueno en fin por otro lado tengo este otro router para entregarle no sé una red a un cliente y le entrego la otra parte que es 175.13.128.0 en la G27 hasta ahí no he hecho nada de direccionamiento sin clase todos estamos trabajando y todos nos regimos al direccionamiento con clase ¿por qué? porque los routers están configurados justamente con protocolos de enrutamiento con clase por tanto como están determinados o o están configurados con un protocolo de enrutamiento con clase ya sea RIP y GRP no va a necesitar enviar la máscara de subred o la máscara de red al router vecino cuando envía su actualización ¿por qué? porque el vecino lo puede determinar de manera inmediata al leer su primer octeto ¿sí? entonces este router 1 lo que va a hacer es enviarle como mensaje de actualización dirección IP 175 .13 .0 .0 ¿sí? si es que este router 1 envía primero su actualización su mensaje de actualización entonces le va a enviar este sin máscara ya este router 2 este router 2 le va a asignar y a su tabla de enrutamiento va a poner que existe una ruta para toda esa clase B slash 16 ¿sí? o sea el router 2 ni enterado que el router 1 tiene un slash 17 ¿sí? que tiene una subred ¿por qué? porque se trabaja con un protocolo de enrutamiento con clase por tal no envía la máscara ahora imaginemos que el router 2 de igual manera envía primero su actualización su paquete de actualización al router 1 ¿ok? el router 2 va a enviar su actualización ¿y qué envía? va a enviar la red con clase 175 0.3 ¿qué cosa? 0.128 no 0.0 ¿sí? y el router 1 de manera automática ¿qué cosa va a poner acá? es la E16 porque lo vas a ver con el primer octet entonces va a haber un conflicto ¿por qué? porque para el router 2 el router 1 tiene la red con clase 175.3.0.0 y para el router 1 el router 2 tiene también la misma red con clase 175.3.0.0 ¿sí? entonces aquí es donde podemos ver realmente el problema de un direccionamiento con clase en este contexto ¿qué podría haber hecho el ISP? pues no mucho ¿verdad? simplemente darle acá todo el slash 16 todo el slash 16 y para este de repente no puedo darle 13 sino un 18 acá ¿sí? y este que sea un 0.0 y el slash acá es 16 acá es ojo 16 acá es 16 97 16 ¿ok? el slash 16 ¿qué quiere decir? que para esta red que estaba asociada tiene esta cantidad de hosts y para esta otra red también tiene esta cantidad de hosts disponibles así los utilice y no los utilice entonces también podemos deducir que el trabajar con direccionamiento con clase trae consigo o traía consigo un desgaste de las direcciones IP versión 4 por tanto y el SP no le quedaba más que asignar rangos enteros por ejemplo para esa corporación que tiene 70.000 empleados hipotéticamente hablando que el ISP le está entregando las direcciones IP para que cubra esta necesidad de 70.000 le ha tenido que dar un slice una clase A por lo tanto imaginemos que le da la clase de IP 8.000 sabemos automáticamente que es un slice 8 ¿verdad? es un slice 8 ahí se ve el 8 pero acuérdense el 8 tiene de 16.777 bueno en fin una cantidad muy excesiva para estos 70.000 pero que puede ser el SP si se está trabajando en un entorno con clase de igual manera acá en este otro segundo vemos que acá tiene para asignar 200 hosts bueno le entregamos una clase C que le permite máximo 254 hosts por lo tanto ese 195 la es 24 bueno ahí solamente se desperdiciarían 54 direcciones pero bueno no es mucho comparado con este de acá de igual manera acá para 500 hosts en ambos casos tendríamos que asignarle una clase B no una clase C porque no le alcanza ni tampoco una clase A porque es demasiada pero si cubre una clase B por ejemplo 173.15 0 es la 16 porque es una clase B y acá en este caso 173.16 0 0 es la 16 si si no estuviéramos trabajando en un entorno con clase de repente podríamos subnetear esta misma red nada más decir 0.15 así no 173 como lo habíamos visto hace rato 173.15 punto 0 punto 0 es la 17 para una 17 y la punto 15 punto 128 punto 0 es la 17 también para este de acá ¿no? esa corporación bueno esa organización este es 17 no se nota ok bueno pero sabemos que el router perdón el proveedor para trabajar en un entorno con clase los routers trabajan con protocolos de enrutamiento con clase por lo tal no van a enviar la máscara y esto no va a existir ok es por eso el desgaste de las direcciones IP y bueno las limitaciones en todo caso de un direccionamiento IP con clase ok rápidamente nada más para ver un ejemplo que encontré en el módulo Cisco de repente les causa un poco de confusión ya que acá hay una dirección IP con clase que es la dirección 172.16.1 por ejemplo acá pero es de clase B y acá le han puesto máscara de 24 de igual manera acá y de igual manera acá ok de repente les causa un poco de confusión pues lo que yo veo vengo hablando de que no pueden enrutar o no se envía la máscara de su red y porque es que hay esto sí y lo que pasa es lo siguiente y es que uno como ya les había comentado el hecho de trabajar en un entorno con clase con clase no impide que nosotros podamos subnetear ok si yo tengo y yo estoy trabajando en un entorno con clase y yo tengo por ejemplo 172.16.3 perdón .0 .0 que es una dirección de clase B nadie me impide poder subnetear ¿sí? como estás o sea nadie me impide hacer esto 172.16 .1 .0 altitud de 24 igualmente la 2.0 la 3.0 y así hasta la que yo pueda ok nadie me impide hacer esto ahora el problema estaría en cómo yo lo asigno a los routers que su red asignó a los routers para que se pueda establecer la comunicación y es que acá vamos a entrar en un entorno de redes contiguas ok si se dan cuenta acá el mismo las mismas subredes con longitud de 24 que pertenecen a la misma red con clase o sea 172.16 .1 .2 y .3 están de manera consecutiva si se pueden dar cuenta en la red como así por ejemplo en esta red en esta otra red y en esta otra red ok esto es lo que nosotros llamamos redes contiguas ok y ahora ¿por qué se podría dar la comunicación acá? ¿por qué si se puede establecer? acá pasa lo siguiente por ejemplo centrémonos en el router 1 ok dejarle cambio de color a esto ya centrémonos en el router 1 si el router 1 en su tabla enrutamiento tiene esta entrada ok y es que este router 1 va a publicar esta ruta de la siguiente manera le va a decir 172 se supone que le debe enviar así 172.16 .0 tiene que ir por esta red ¿verdad? pero como la red por donde le está enviando pertenece a la misma red con clase que la ruta original o sea ambos son 172.16 si ambos son 172.16 le va a enviar ¿qué cosa? la dirección este de red completa o sea 172 .16 .1 .0 esta es la que va a enviar así ok y como la interfaz que recibe también tiene asociado un slice 24 le voy a poner un slice 24 ok es por eso que se puede dar la comunicación ahora borramos un poco esto y nos centramos acá si lo que tiene que enviar el router 2 hacia el router 3 en su información del routamiento justamente lo tenemos acá ¿qué le envía? envía solamente 172.16.0.0 o sea la dirección de red con clase B ok y por qué no le envía la .3 la .2 y la .1 y si la dirección con clase completa y es que la red por donde la voy a enviar no es una red que pertenezca a la red con clase es otro tipo de red entonces le voy a enviar solamente esto y ojo que esto solo se puede hacer con redes contiguas ok ¿qué pasaría si a este router 3 yo le asocio otro router este por ejemplo que sea 192 168 .2 .0 con clase 24 estoy hablando de este enlace serial entre el router 3 y el router 4 y el router 4 tiene asociado en su switch supongamos que esto es un switch esta dirección IP 172 .16 ¿se acuerdan que habías un neteado podría ponerle esta .4 .0 .24 que publicaría el router 4 al router 3 pues como no como la red que va a enviar esa ruta es diferente a la red con clase o sea 192.168 es diferente a 172.16 va a enviar la red con clase completa o sea 172 o solo la red con clase 172.16 .0 .0 y ahí el router 3 que le pondrá slide 16 entonces miren en este caso les tendría llegando dos rutas iguales o dos redes iguales por diferentes rutas tanto para esta interfaz como para esta interfaz si miren está llegando esta red y también le está llegando esta de aquí que es la misma entonces si se dan cuenta acá no hay redes contiguas por lo que habría conflicto entonces esas son las limitaciones que tenemos en un direccionamiento con clase ahora vamos a ver qué es lo que resuelve esas limitaciones del rotamiento con clase pues el rotamiento sin clase vamos a ver